Con cake, con... ¿Está chiquito o cortecón? ¿Cortecón? ¿Está chiquito? Soy un pescado aquí en la pera Mira, mira... Ya está negro el duqueo Ah, no... Mira... Mira, esto más para allá... No es pésima ningún video Ah, no... Yo no había batería ya... Maestro. Por fin, esta zona no solo. ¿Estás tan cortecón? Akeeper, ¿no? Akeeper, akeeper, akeeper. Akeeper, o... ¿Lo he? ¿Está? ¿Eso... ¿Eso y sus directores? ¿Eso es? ¿Es que sí? No, no... ¿Eso es? ¿Entre por otro lado? ¿Eso? ¿Eso dice que entienden? ¿Por qué es... ¿Eso es que entienden? Los Locos del Escándalo, aquí había una película, ah no, eran de los de Risas y Falsas, ¿no? ¿No hay transparencia por allá? No. ¡Habacán! Cuidado, vayan estar viniendo en este, en esta, en esta... La chorcita le conocen. Allá ha subido a la chorcita. ¡Viva, de ver! ¡Viva, de pieza, pieza! ¡Viva, de pieza! ¡Viva, de pieza! Por eso la hayan fin de las chochas, eh. El lobotólogo está de bote a casa. ¡El bote a casa! Pero camina bien, ¡ay, loco! Está bien, está bien, está bien. ¡Ya puede hacer! ¡Mira! ¡Es el cobrador! ¡El cobrador es el lobotólogo! ¡No la bajes! ¡No la bajes! ¡Llévenla ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuánto! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuál es la caja? ¡Nada, hermanito! ¡Diez, Lucas! ¡Dad las primeras para que cambien! ¡Ah! ¡Hay diez! ¡Hay diez para que cambien! ¡A dónde? ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Pero los cuantos! ¡Sí! ¡Ale quite aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Ale quite aquí! ¡Adelante, sube! ¡Anda adelante! ¡Por que si no, están los cajados cuatro! ¡Mira! ¡Y dónde se brilla? ¡Ah! ¡Dale pasa! ¡Dale dónde! ¡Adelante! ¡Adelante! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.